No estamos de acuerdo con la venta de órganos, porque todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad. El generismo ya ganó, porque se equivocaron en la estrategia Macri al pelearse con Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador. Nadie entendió cuando yo dije, no hablo más con Macri. Cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañaste, al final me di cuenta. Con su cara, con su son oscura, me di cuenta y salí y les dije, lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con mi ley. Así que para mí es previsible. Siempre Macri jugó para mi ley y para la destrucción del Juntos por el Cambio. En consecuencia, el que rompe es él. Y la pobre Patricia va a cometer un error histórico. Muy cierto. Ahora, yo tengo una cosa. Qué fuerte, ¿eh? ¿Por qué yo le doy la razón a lo que dice Alicia? Porque a mí no me lo contó nadie. Lo escuché. Patricia Bullrich, que Macri la llevó a ganar la interna, estaba destrozada en las últimas dos semanas con la actitud de Macri. Obvio. Ahora están juntos y fueron detrás de la interna. Y además te digo, cuando anunció que Rodríguez Larreta iba a ser su jefe de gabinete actual, hubo dos reuniones entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, más allá de dabar sus cuitas internas, ambos fueron muy duros con Mauricio Macri. O sea, Rodríguez Larreta ya le sabía, pero ella también porque le considera que ese coqueteo que tuvo Permanente y Público con mi ley, le restó credibilidad a su propuesta. Ahora, eso fue hace 10 días. Ahora, ella considera que hay un peligro y que por lo tanto hay que abloquelarse con mi ley para evitar que gane más. Perfecto. También Pichetto.